Entonces, si ya con todo esto que os he contado, bueno, pues aquí veis de cirugía, terapia fotodinámica, los láseres, el dermatoscopio, pues fundamental hoy en día, el láser confocal, luego ir con la camarita por el hospital, pues también tiene eso que es muy entretenido. Entonces, bueno, si después de todo eso os he convencido y dais el sí quiero a la dermatología, entonces ahora ya es el momento de plantearos, bueno, ahora yo que pregunto en los hospitales, pues tenéis que saber que en estos cuatro años vais a tener que ir adquiriendo una serie de conocimientos, los cuales van a depender del volumen de pacientes que veáis, pero yo creo que el punto medio es la virtud, ¿no? Entonces, tan malo es estar hasta arriba de pacientes que no te da tiempo ni a pensar ni a pedirle las pruebas ni nada, como tener poquitos pacientes porque la dermatología es muy visual y no vas a saber diagnosticar lo que no has visto o te va a ser muy difícil. Entonces, el volumen de pacientes es importante. También el número de residentes, ¿no? Porque si hay muchos residentes, pues a lo mejor no operas todo lo que te gustaría o ves menos pacientes, te encargas tú de menos pacientes, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Preguntar también cuánto de docentes son la gente que hay por ahí porque es importante que te expliquen o que te animen a estudiar. Entonces, esto yo también lo preguntaría. ¿Qué más? Pues a lo mejor a la hora de sesiones también tenéis que preguntar si en vuestros servicios dan sesiones monográficas, si os invitan a que las hagáis, a que publiquéis estas cosas. Luego de habilidades tenéis que preguntar con qué recursos cuenta el hospital. ¿Qué técnicas llevan a cabo? Pues a lo mejor es importante, yo creo que hoy en día la cirugía de MOSS es importante que la tenga, el láser, que no todos los hospitales la tienen, eso también es bastante importante. ¿Qué grado de cirugía, hasta dónde se meten en la cirugía? Eso también preguntadlo. Y luego si todas esas técnicas que llevan a cabo os las van a enseñar o no os las van a enseñar, porque ya puedes llevar la mejor técnica al mundo, o sea, a ti nadie te la va a enseñar, pues poco te importa. Y luego, pues el grado de responsabilidad que os van a dejar, porque tan malo es ser la sombra del adjunto, toda la residencia, como que el primer día te suelten ahí, pues a ver qué pasa, ¿no? Eso lo preguntáis, pues si os dejan pasar consultas de R3 o de R4, que en el Ramón y Cajal, por ejemplo, tienes tus propios pacientes, de R3 y de R4, al principio te expresa, pero luego te espabila muchísimo. Y nada, pues luego yo creo que todas estas cosas, habrá hospitales que tengan su punto fuerte, su punto débil, pero más o menos si uno se lo propone, lo que decían antes, con voluntad, esfuerzo y estudio, al final todas estas cosas a lo largo de los cuatro años se acaban consiguiendo. Pero hay una cosa que uno, por mucho que se proponga, si el hospital no la tiene, no la va a conseguir y para mí es una de las fundamentales, y es el buen ambiente. Entonces, por eso os recomiendo que vayáis hospital por hospital para ver qué sensaciones os transmite, qué residentes hay, hablad con los pequeños, con los resis mayores, que a veces están más quemados, y a ver qué filí nos transmite, porque a lo mejor encajáis en un hospital, otros encajan en el contrario, y bueno, pues es interesante saberlo, ¿no? Y bueno, una vez visto esto, vamos a hablar así de las tres ciudades que me comentaron que os comentara. Yo, lo mismo, esto es un ranking persona, según lo que hemos preguntado a residentes que están en estas comunidades, en estas ciudades, pero eso, yo creo que vais a estar contentos en cualquier sitio. Entonces, esto solo, pues orientativo, ¿no? En Madrid el año pasado se acabó en el 688. Entonces, el primer hospital, y no es porque esté yo en él, yo creo que es el Ramón y Cajal. ¿Y por qué? Pues yo diría que es porque es muy equilibrado, tienes desde parte clínica un montón, parte quirúrgica, está el doctor Luis Ríos, que opera muchísimo, vamos, como el mejor plástico del mundo, además te enseña muchísimo, tienes la parte de la estética, pues el láser, han abierto la unidad de maquillaje, para las personas que tienen defectos faciales enseñarles a maquillarse, tienen consultas, que además están innovando, pues están haciendo unidad de pediatría, unidad de colagenopatía. Entonces, fallo que yo veo al Ramón y Cajal, pues que no tiene pediatría, pero sin embargo de R4 se rota en el niño Jesús de pediatría, o sea que eso más o menos se acaba compensando, que para mi gusta a veces es un poco autodidacta, pero bueno, siempre hay gente que te va a enseñar a adjuntos que están pendientes. Y luego el volumen de pacientes, a veces hay hospitales que tienen más pacientes, pero yo creo que es suficiente y de sobra para aprender lo que se quiera de aprender. Luego, aparte de R3 o de R4, hay una rotación a Tanzania, que es así interesante, pues para operar sobre todo albinos, que hacen cánceres cutáneos y no te ponen problemas para rotaciones externas, el ambiente, y no es porque lo diga yo, de verdad que el ambiente por ahora estamos todos encantados, que ya os digo que eso es fundamental. En segundo lugar, pondría La Paz, La Paz también, pues el volumen de pacientes muy grande, la parte clínica pues muy docente, tienen la unidad de dermatoscopia súper potente, quizás respecto al Ramón se queda un poco corto en láser y en cirugía, pero tiene la ventaja de tener niños y de que son dos residentes, nosotros en el Ramón somos tres. Las guardias en el Ramón y en La Paz se hacen de 24 horas. Luego, en tercer lugar, pondría El Gregorio Marañón, aquí las guardias son solo hasta las 10 de la tarde, de la noche. Y bueno, también lo mismo, son muy quirúrgicos, también tienen la parte clínica, la gente está encantada, entran dos residentes por año y pues también es una muy buena opción. En cuarto lugar, pondríamos La Princesa. Aquí, ojo, porque hay gente que dice que te obligan demasiado a publicar, un poco estresante en este sentido, pero luego hablas con los residentes y están contentos. Entonces, yo creo que partes negativas de La Princesa, pues que aprenden cirugía, pero no tanto como en otros sitios, lo del estrés de la publicación, pero bueno, la parte positiva es la docencia, tienen un jefe de servicio que está muy pendiente de los residentes y eso al final, a la hora, pues también es positivo. En quinto lugar, pondríamos el 12 de octubre, aunque, bueno, es muy potente, también tanto clínica como quirúrgicamente. Antes hacían guardias, pero desde hace unos meses se las han quitado. Entran tres residentes por año, que eso como en el Ramón y Cajal, que también somos tres, pues a veces tiene sus desventajas, pero bueno, está bien también. Y luego ya de los pequeñitos, Alcorcón el año pasado fue la primera vez que cogieron plaza. La chica que está ahí está encantada, tiene las ventajas de ser la primera residente, le da muchísimas facilidades, de volumen de pacientes también está contenta. Y nada, pues muy bien, una muy buena opción. La Fundación Jiménez Díaz, pues otro, yo no sé si este año entran dos plazas o hasta ahora era una y no todos los años, pero bueno, partes negativas de la Fundación Jiménez Díaz, pues que no tienen dermatoscopia, hacen poca cirugía, partes positivas que tienen a Luis Requena, que es el anatomopatólogo más importante o de los más importantes hoy en día en España, y que a partir del mes que viene van a empezar a hacer guardias de dermatología con nosotros, algunas esporádicamente, pero vamos, que sí, y ya os digo que las guardias es algo importante tener en cuenta. Y el de Fuenlabrada más o menos es el de Alcorcón, porque empezó hace también poquito con residentes y tiene buen nivel de pacientes, buena docencia y la residente esta estaba encantada. Entonces en Madrid, ya os digo, una clasificación así un poco subjetiva, pero quedaría así. Luego también tenéis el de Guadalajara, que está aquí cerquita, y también la residente está muy contenta. Y en Barcelona, bueno, esto un poco variable, pero por lo que me han contado, Belvice sería en primer lugar pues por lo mismo, porque es muy equilibrado, pues eso, de que tiene cirugía, tiene parte médica, los adjuntos no son muchos y están pendientes de ti, te ayudan mucho, no tienen pediatría, pero lo mismo, de R4, rotan fuera, entonces se compensa, el ambiente es muy bueno y la residente estaba encantada. Y según me dijo, prácticamente el equivalente sería el Valdebron, serían muy parecidos, el Valdebron sí que tendrían niños y hay que saber que en Cataluña hacen un año de guardias de puerta, salvo en el clínic, incluso en algunos servicios hacen más. Entonces, bueno, eso es una desventaja respecto a Madrid, porque las guardias de puerta son un poco paliza y a un dermatólogo, pues hombre, no viene mal, pero tampoco interesa mucho. Y luego el clínic, que tradicionalmente se acababa el primero, entonces, ventajas que tiene, pues que es un servicio muy potente, desventajas que hay muchos adjuntos y los residentes se quejaban de que les dejaban ahí solos y no les enseñaban mucho y además les obligaban a publicar y, bueno, estaba muy compartimentado, con lo cual a lo mejor te tocaba la rotación de acné, pues de R4. Entonces, había cosas que no tenían mucho sentido. Salen más tarde, pero bueno, sin duda vas a salir, es un servicio potentísimo y vas a salir muy bien formado. En cuarto lugar estaría el del Mar de la Esperanza, que este hospital es más pequeño, pero por lo visto el jefe de servicio se ha preocupado de que el departamento de dermatología sea muy potente. Entonces, rotan por, tiene un laboratorio de investigación de genética muy importante, rotan por ahí, es muy, da mucha importancia a la investigación y también lo malo que tiene es que hacen dos guardias de puerta, pero vamos, muy potente y recomendable. El de San Pau es más pequeñito y, bueno, también suficiente para aprender, pero bueno, quedaría en quinto lugar, pues por eso, porque es más pequeño, igual que el de San Germán, que se llama Canruti, le conocen como Canruti, y por lo visto aquí en San Germán el ambiente era peor, además hacen tres años de guardias de puerta, de mayores tienen que supervisar, estaban bastante quemados y, hombre, es una opción, si te gusta la dermatología, pues claro, lo puedes coger, pero bueno, estarían antes los otros. Y el último ya en Cataluña sería el Sagrad Corazón, que allí en Cataluña, este sería el más estético, porque ahí en Cataluña, la verdad, según nos contaban los residentes, igual que así en Madrid, sí que no se enseñan la parte estética, ahí en Cataluña, durante la residencia no se le da mucha importancia y en este parece ser que es el que más visiones tiene. Y luego, bueno, la lista, ¿no? Y luego ya para terminar, en Sevilla, pues lo mismo, en Sevilla tradicionalmente el de la Macarena era el primero que se acababa, ¿no? Pero en los últimos años esto está cambiando, ¿y por qué? Pues antiguamente el presidente de la Academia de Dermatología era de la Macarena, ahora es del Rocío y quieras que no tener al presidente de dermatología en tu hospital, pues eso te ayuda un montón. Por lo visto en el de la Macarena está todo como muy jerarquizado y ahí a un residente no se le ocurre hablar a uno junto de tú a tú, sin embargo en el Rocío todo es como mucho más amigable, no pasa nada si un día tienes que faltar una sesión. Además en el Rocío van a empezar a hacer guardias hasta las 8 de la tarde, cosa que en la Macarena por lo visto tienen bastantes problemas. Luego la parte de cirugía, tradicionalmente la Macarena hacía más cirugía, pero son también más residentes, entonces tocaban a menos cirugía y además no tienen cirugía de mos, y en el Rocío sí que tienen cirugía de mos. Y en el Rocío además tiene niños, cosa que la Macarena no tiene. Entonces bueno, yo de Sevilla mejor el Rocío, pero vamos que las dos opciones son buenas. Y ya está, que mucha suerte en vuestra elección, que no es fácil, pero bueno, luego estaréis contentos.